TVL Noticias presenta La esencia de la ley Si una persona sin su consentimiento difunde, examina o publica información privada, ya sean fotografías o videos, está cometiendo un delito. Se llama violación a la intimidad y está sancionado con cárcel por el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución de la República y la norma penal ecuatoriana defienden el derecho a la intimidad de una persona. El artículo 178 del COIP establece que la persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El abogado Carlos Salomoto aclara que no se trata únicamente de contenido tipo sexual. Pero que es atinente a tu intimidad, por ejemplo, la forma en la que estás vestido, la forma en la que tú te expresas con tu compañera de vida y eso es una vulneración a este derecho a la intimidad. Es que mucha gente cree que solamente cuando han publicado un video o una foto de alguien que la compartió a su novio, por ejemplo, estando sin ropa o en alguna actividad, es del delito. Pero el COIP es muy amplio. La norma también establece una excepción. Si la persona que divulgue las grabaciones de audio o video interviene personalmente, no será sancionada. Tú estás en un momento en alguna reunión social, en la que sucede algún evento que podría inclusive constituirse en delito, y tú estás también dentro de esa grabación, dentro de ese audio, dentro de ese video, tú tienes toda la potestad para hacerlo. Si es que tú eres del afectado, por ejemplo. Cuando una persona es víctima de este tipo de violación, puede denunciar el caso a través de la unidad judicial o en la Fiscalía General del Estado. El Internet, pero sobre todo las redes sociales, son el blanco perfecto para el cometimiento de este tipo de delito. En nuestro país la situación no es ajena. Ya se han registrado varios casos sobre la violación de este derecho. El tomar una fotografía o grabar un video no es un delito. Sin embargo, puede caer en ello si a través de la difusión, la intención es perjudicar a otra persona. Estos casos no son ajenos en nuestra sociedad. La proliferación de las imágenes, tanto en Internet como en redes sociales y aplicativos móviles, permiten que se publiquen fotografías o videos sin autorización de los protagonistas. Es el caso de la mateña Denise Albán, quien a través de un video difundido en redes sociales, denunció que su expareja publicó fotografías y videos íntimos. Mi intimidad es mía y de nadie más. Mi sexualidad es mía y yo sé la forma en cómo yo la disfruto o cómo yo la vivo. Entregué mi corazón y mi confianza a la persona equivocada. Y por eso hoy quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mí me pasó. La señorita Patronato relacionó su caso a otros actos de violencia contra la mujer e hizo un llamado a denunciar porque aseguró que detrás de estos hechos pueden estar involucradas bandas delincuenciales. Este fin de semana fueron violadas algunas mujeres en Píllaro. Esta madrugada fue disparada por su expareja, la comisaria municipal de Ceballos. Emilia Benavides fue secuestrada, fue torturada, fue violada y la asesinaron. Denisse Alván violaron su intimidad. No tengas miedo a denunciar a las autoridades, incluso si te amenazan o te chantajean con publicarlas. Piensa que puede tratarse de organizaciones que están detrás de trata de personas o de prostitución. Algo parecido sucedió en el 2015 cuando se difundieron fotos privadas de la ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores, Merisa Mora, misma que aseguró se trató de un montaje. En el 2017, un hombre publicó en redes sociales un video que mostraba cómo su esposa salía de un hotel con su amante. Todas las publicaciones se viralizaron de inmediato. Pero el tema va más allá porque lleva consigo una serie de perjuicios sociales y estereotipos que en su mayoría cosifican a la mujer. Luis Ávila, defensor de los derechos humanos, defiende la libertad de las personas en todos sus ámbitos. Sin embargo, cuestiona a quienes, a pesar que saben el daño que ocasionan, reproducen y comparten. Al mismo tiempo, hay un ordenamiento social y moral que cuestiona a las mujeres. El patrón cultural de la sociedad, digamos, está hecha para discriminar a la mujer y para culparla por la supuesta amorabilidad de la sociedad. El patrón se multiplica y eso permite, digamos, que usuarios de las redes difundan esta información por motivos sexuales o por motivos de comportamiento social. Es repugnante, pero bueno, la solución está en la política de prevención. Estos casos nos llevan a la reflexión de tener más cuidado con nuestra información personal, saber cómo y con quién la difundimos. De otro lado, nos lleva también a la reflexión de que si a nosotros nos llegan este tipo de mensajes, tener respeto por la otra persona y no divulgarlo. Hasta una próxima entrega. TVL Noticias presentó La esencia de la ley